Bueno, en este vídeo me gustaría explicaros lo que yo creo que la importancia que tiene para un profesional o alguien que haga, que desarrolle una actividad, sobre todo de tema de hogar, pues lampistas, empresas de reforma, pintores, electricistas, cerrajeros, cualquier actividad, la importancia que es tener una red social, gracias a la red social y gracias a hacer vídeos de vuestra profesión a diario o cuando de alguna manera podáis, pues entiendo que podéis conseguir clientes de manera gratuita y os podéis crear una comunidad de amigos, de familiares, de vecinos, de clientes, que puedan ver vuestros vídeos, que lo puedan compartir con otras personas, de alguna manera algún día tener suerte y hacer algún vídeo viral que os llegue a más gente, gracias a ese vídeo podéis conseguir más clientes. Hace años la manera que tenía la gente era anunciarse en periódicos o en papelitos por la calle, luego ya llegaron las páginas web, llegaron los buscadores de internet, llegaron las reseñas, todo eso está muy bien, hoy en día seguro que el 90% de la gente que contrata un servicio en su hogar lo hace utilizando pues Google y buscando la web o fiándose de las reseñas que hay, pero me gustaría explicar que hoy en día una de las cosas que ya hay gente que está mirando y que hay gente que tiene en cuenta es las búsquedas dentro de TikTok o de Instagram. A mí mismo mucha gente me dice que contrata nuestros servicios porque han puesto en TikTok o han puesto en Instagram vaciado de pisos, entonces han buscado algún perfil que vacía pisos y nos han contactado o alguien que hace reformas o alguien que es pintor, pues ya hay gente, un porcentaje muy pequeño, pero que esto a medida que vayan pasando los años va a tener un aumento que va a haber gente que en vez de hacer la búsqueda en Google, la está empezando y en los próximos años se prevé que un aumento considerable de personas que van a buscar algo lo van a buscar en redes sociales. ¿Por qué? Porque hoy en día puedes ir a Google, puedes encontrar una página web de un pintor o de una empresa de reformas, vas a ver fotos o vídeos de lo que hace o vas a ir a Google a las reseñas y vas a ver las reseñas que tiene esa empresa, pero que entiendo que es importante y cada día más que la gente pueda tener mucha más información y ver la persona, ver cómo trabaja, ver el antes y el después y de alguna manera empezar a seguir esas cuentas de esas personas, de esos profesionales. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos hacer un directorio, que lo estamos haciendo, para que cuando una persona, por ejemplo, necesite una empresa de reformas, digo una empresa de reformas, pero puede ser un cerrajero, un pintor, una empresa de mudanza, montador de muebles, de pladur, de lo que sea. ¿Vale? Cuando alguien en Barcelona esté interesado, en Barcelona, en cualquier otra provincia, cuando esté interesado en buscar un profesional, puede ver en este directorio, puede ver una lista de empresas, pero más que su página web y más que su email y más que su teléfono, lo importante de esto es que esas empresas van a tener redes sociales. ¿Vale? El cliente o el posible cliente se va a meter en vuestra red social, en vuestro perfil de TikTok, de Instagram, de YouTube, lo que tengáis, ¿vale? Y va a poder ver mucho contenido. Va a poder ver lo que hacéis, cómo sois, los trabajos, antes y el después. De alguna manera va a poder tener mucha más información vuestra que la que puede poner una página web o unas reseñas en Google. ¿Vale? Por lo tanto, eso es lo que estamos intentando explicar. La importancia que hay para cualquier profesional que tenga redes sociales. ¿Vale? Si tenéis ya una red social y no tenéis muchos seguidores porque no le estáis metiendo mucho contenido, pues no tiene mucho sentido que participéis en este proyecto. Me gustaría coger perfiles y me gustaría coger profesionales o empresas, pues como mínimo a diario o sermanalmente, suban contenido, expliquen lo que hacen, cómo trabajan, el antes y el después, que expliquen un poquito su día a día. Y de alguna manera explicarle también a todas esas personas. Haremos un directorio por WhatsApp, pues para todo ese grupo de todas esas personas que estén ahí dentro, pues mandar vídeos, pues para lo que tienen que hacer, las cosas que a otras personas le han ido bien, lo que le ha ido mal. Y me gustaría explicar la importancia que tiene para las pequeñas empresas y los pequeños profesionales, la importancia que tiene de tener una red social. ¿Vale? Porque es publicidad gratuita. Simplemente tendréis que perder un poquito de vuestro tiempo cada día a la hora de hacer vídeos y de subirlos. No es una pérdida de tiempo. Mucha gente me dice, oye, es que yo soy pintor, yo soy lampista, pero no tengo tiempo a grabar y a manejar las redes sociales. Pues es una pena. Tendríais que, de alguna manera, intentar sacar unos minutitos al día para crear algún tipo de contenido sobre vuestro negocio y darle, de alguna manera, cada día contenido a vuestra red social. Porque a la larga del tiempo, si vais poco a poco subiendo vídeos, ganando seguidores, comentando lo que hacéis, el antes, el después, puede ser que tengáis la suerte de que algún vídeo se haga viral, que ganéis en un día 2.000, 5.000, 10.000 seguidores gracias a ese vídeo. Que la gente os empiece a seguir, que empiece a compartir vuestros vídeos, eso, en poco tiempo, va a llegar a posibles clientes vuestros y, de alguna manera, vais a conseguir clientes de manera gratuita, sin invertir en Google, sin invertir en radios, ni en periódicos, ni en ningún tipo de anuncio. Simplemente, gracias a vuestro canal, ¿vale? Por lo tanto, me gustaría crear una comunidad de profesionales y de empresas que tengan redes sociales para ponerlas todas ordenadas por ciudades y por sectores dentro de nuestra página web y, de alguna manera u otra, también hacer algún grupo de WhatsApp con todas esas personas que están ahí metidas, para dar consejos, para cómo grabar, qué tipo de vídeos hacer y un poquito crear una comunidad de personas profesionales que tengan pequeñas empresas que estén subiendo vídeos en redes sociales, ¿vale? Como crear nuestra propia comunidad. Y en el momento de que ya tengamos varios profesionales del mismo sector, imaginemos que en unos meses tenemos 10 empresas de mudanzas que tienen redes sociales en Barcelona o tenemos 10 pintores que tienen redes sociales en Madrid, pues de alguna manera hacer algún tipo de concurso, de premios, de juegos, pues para ver quién es el más rápido haciendo una cosa o haciendo otra. O sea, como crear contenido y crear un ambiente de trabajo que aunque la gente se pueda pensar, pues que si juntamos 10 empresas de pintores en Madrid para jugar estaríamos juntando 10 empresas que son competencia entre ellos pero yo no creo en la competencia, yo creo que sería chulo que dentro del mismo sector, de la misma ciudad, pues que toda la gente se conociera, que pudiera compartir problemas, fallos, soluciones, que se pudieran agrupar pues para comprar pintura juntos o productos. O sea, yo creo que las redes sociales vinieron aquí pues para de alguna manera podernos juntar más y poder aprovechar todo lo que la unión hace la fuerza, ¿no? Dicen de poder hacer grupos de trabajo. Y la estamos utilizando a mi vista un poco mal. O sea, en vez de agruparnos y de aprovechar la comunicación hoy en día que tenemos, no la estamos utilizando para esa, la estamos utilizando para ir cada uno por libre. cuando si gracias a las redes sociales o gracias a los directorios estos que estoy intentando hacer, pues juntamos algún día pues un grupo de 20, 30, 40, 50 pintores, pues podemos hacer grupos de compra conjuntas, podemos hacer de alguna manera algo que pueda ayudar a todo ese grupo a conseguir cosas más baratas, pruebas, juegos, concursos. Y eso es un poquito lo que estamos haciendo, animar a todo el mundo que sea un pequeño profesional, que si no tiene tiempo en hacer vídeos, que lo busque de alguna manera, que saque tiempo de alguna manera, porque sería interesante agruparnos y trabajar juntos en hacer crecer todas nuestras cuentas, ¿vale? porque pues es lo que hay. Así que nada, muchas gracias y si os encaja, pues ya tenéis aquí la web, ya la estáis viendo.